Música Tal viene, se trabaja desde hace muchos años, desde casi que desde la prehistoria el hombre empezó trabajando los metales blandos, los metales que se funden a pocas temperaturas luego empezó a desarrollar los metales más duros y hoy en día ya se tienen unos metales que sobrepasan con creces pues todas las necesidades que el hombre tiene por el momento La metalmecánica es el trabajo del metal, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista metalúrgico y desde el punto de vista matemático Físico es todo lo que tiene que ver con la manipulación del metal Soldarlo, deformarlo, arrancarlo Desde el punto de vista metalúrgico es las propiedades internas del material atómicas cuáles materiales son más resistentes, cuáles son menos resistentes, cuáles necesito yo para un diseño y qué le puedo hacer a un material para que pase de una resistencia a otra solo con un tratamiento metalúrgico Y desde el punto de vista matemático es conociendo esas dos variables Yo qué puedo hacer con un material, cuánto me resiste o le hago elementos geométricos que hagan que ese material me resista más en una máquina Básicamente el metal que más se trabaja es el acero Pero el metal que más abunda es el aluminio La metal mecánica está migrando mucho a compuestos de ingeniería Plásticos, resinas y otro tipo de elementos, fibras Fibra de carbono, fibra de vidrio, queblar Y aquí a pesar de que trabajamos algo del tema estamos todavía muy atrás El año pasado inscribimos un producto en el Ministerio de Industria y Comercio para concursar en un evento que se llama el Premio INNOVA Inscribimos un producto que se denomina una bomba peristáltica Una bomba que como su nombre lo dice trabaja bajo los movimientos de peristalsis La peristalsis es el movimiento que hace el estómago cuando mueve el bolo alimenticio Entonces es un movimiento que lo que hace es comprimir una manguera así como cuando estamos sacando la crema dental y nos vamos a lavar los dientes usted comprime el tubo y sale el material Lo mismo pasa acá Tenemos unos rodillos que comprimen esta manguera y hacen que el material entre por un lado y salga por el otro Y a partir de ese día empezamos a entrar en competencia con los que importaban las bombas con nuestro producto 100% manufactura colombiana No digo que 100% colombiano porque hay unas partes que son traídas del extranjero Esto es una bomba que no es la que se ganó el premio Esta es una bomba de laboratorio es la misma bomba pero en una versión diferente Es una bomba volumétrica Volumétrica quiere decir que por cada rotación que den los rodillos arrojan siempre la misma cantidad de fluido Y siempre va a arrojar la misma cantidad de agua Mire que el vasito se llenó hasta ahí y el siguiente vasito se va a volver a llenar hasta ahí Entonces hay un señor por allá que dice Ay, es que yo vendo salsa de tomate Entonces hace una preparación grande Hace una caneca llena de salsa de tomate y con esto la puede envasar en pequeños frascos Entonces él ya escoge Ah, que voy a envasar por ejemplo un frasco de 100 centímetros cúbicos Entonces con esto programamos la bomba para que envases 100 centímetros cúbicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!